Las niñas y niños que son parte del comedor de Tierra Prometida disfrutaron de la fiesta de fin de año. Los pequeños pasaron un día muy entretenido donde recibieron regalos, comieron y disfrutaron de varios juegos en la plaza de la comunidad. Bonita, muy divertida y no sé. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Los juegos, lo que ahorita los dan. Y muy bonita. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Todo. ¿Algo en especial? Las bombas. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta actividad? Cantar y bailar. ¿Sí le ha gustado? Sí. Este comedor está festejando su primer año de existencia, donde se convirtió en una mano amiga para muchos niños de esta comunidad generaleña. Es el cierre del año del comedor. Hace un año, el 14 de noviembre, ya tenemos un año que está trabajando, que lo abrimos. Y nosotros trabajamos puramente con ayudas. Las ayudas son, en este momento, dos instituciones, iglesias, que me ayudan, cada una con 30 mil colones. Y más lo que por ahí consiga o alguna gente que nos ayuda con algunas cosas. Y aquí, desde un racismo de bananos, todo es bienvenido. Trabajamos los sábados, todos los sábados, a partir de las 10 de la mañana. Además de servir como un medio para alimentar a estos pequeños, lo más importante es lo que está detrás de cada plato de comida. Lo principal en el comedor, el plato de comida, pero es enseñarle a los niños que hay algo espiritual, en lo cual hay que creer en un Dios. No es una religión, es creer que hay un Dios, que hay principios y que esta juventud, estos niños que van creciendo, sea la juventud del mañana, pero que no tengan vicios, que salgan de las cosas comunes y corrientes. Y es que gran cantidad de niños son favorecidos con este comedor en tierra prometida. Aproximadamente llegan 65, más o menos, ahí tengo la lista de todas las semanas, se maneja entre 45 y 50, cuando hay actividades especiales, hemos tenido 66 niños, y si fuera por tener 200 o 300 niños, aquí los tendría, pero hemos tenido que recortar porque no alcanza. La mayoría de estos casos provienen de madres solteras. La mayoría de estos niños son de mujeres solas, para nadie es un secreto, tierra prometida, hay mucha mujer sola, mujeres solteras, y son casos donde una mujer tiene hasta cuatro niños. Entonces, yo lo mínimo que puedo hacer es ayudar a estos niños, en ese riesgo social que hoy en día podemos ver las drogas, el alcoholismo, prostitución, y tantas otras cosas que se dan, entonces yo lo que quiero es rescatar a esta juventud, rescatar a estos niños, sembrar esa semilla para que el día de mañana ellos sean diferentes. Y aunque apenas cumplió un año, esperan que el futuro sea de grandes cosas, y proyectos muy valiosos vienen de camino en el pensamiento, de las personas que luchan para mantener el sueño vivo durante cada día del año. El motivo por el cual estoy sacando la asociación es que no hay ayudas, porque no tenemos una cédula jurídica, entonces va para esto. Queremos tener, o sea es mi visión, primero Dios, porque si Dios no camina adelante a mí, yo no voy. Esto Dios me ha tenido aquí, si no es Dios, Dios fue el que me puso aquí, Dios es el que me va a llevar, Él es el que me ha sustentado durante todo este tiempo. Queremos hacer un comedor infantil, pero detrás de ese comedor infantil tiene que haber una guardería, de esa guardería hay trabajo para las mamás, y esas mamás necesitan algo más grande para poder ayudar. Los niños del comedor de tierra prometida pasaron un día fenomenal, y este lugar tan importante para esta comunidad crece cada día más.